Bienvenido al canal de León Picarón, deja tu like, tu comentario y también tu suscripción Sígueme en mis redes sociales, links en la descripción y activa la caca campanita en un simple botón Y ahora prepárate porque empieza la función, quédate a ver el vídeo si te ha gustado esta canción Y hello people, hoy os traigo a todos vosotros un vídeo, madre mía, un vídeo realmente guay, realmente increíble Y creedme que este vídeo es de los más especiales que nunca jamás vais a ver en este canal Así que amigos, antes de nada, todo el mundo a coger el móvil, el celular y a dejar un like, suscribirse al canal y activar la campanita Hoy hacedlo normal, hacedlo con el dedo normal porque el vídeo de hoy lo merece y no soltéis el móvil Bueno, yo no lo suelto porque estoy esperando una llamada Sí, amigos, en nada, en absolutamente nada, en breve me va a llamar Sonic la película, me va a llamar Sonic Sí, ¿os acordáis de ese vídeo que hice hace años de Sonic? Me llama y era un amigo poniendo la voz de Sonic... No, amigos, esta vez tengo a la verdadera voz de Sonic aquí, tengo a Sonic en el móvil agregado y me está esperando para llamar Así que bueno, mantengamos la calma, ¿vale? Todos hemos dejado nuestro like, nos hemos suscrito al canal, hemos activado la campanita Sí, de verdad, vale, pues chicos, tengo que deciros ya que va a comenzar la llamada, aunque ya la he grabado, ¿vale? Os tengo que decir que ya la he grabado, os acabo de engañar, que flipas La llamada ya está hecha, pero bueno, os la voy a poner ahora, es una completa locura, es una charla increíble Creo que es tan larga que la voy a dividir en dos partes, una que subiré hoy y la segunda que la subiré mañana Y tengo que deciros antes de empezar que en este vídeo, Ángel, que es el actor de doblaje de Sonic, la película en español Nos deja un mensajito a todos los leoncitos de corazón Así que quedaos hasta el final de este y del segundo vídeo para escuchar el mensaje Y bueno, para escuchar una increíble charla, todo lo que nos cuenta sobre ser Sonic Es que hablamos con Sonic y Sonic nos dice cómo es ser Sonic, qué pasada es esta Así que me calmo ya, me tranquilizo, ya está, calma Y os pongo, aunque sea, mitad de la llamada que es larguísima y la otra mitad la veremos mañana Así que maestro, adelante Bueno, pues amigos, estamos finalmente aquí con literalmente Sonic Tenemos a Sonic en la línea de llamada Es una completa locura, el actor de doblaje real de Sonic, Ángel de Gracia Al menos aquí en castellano en España Lo tenemos en la otra línea del teléfono Así que, bueno, buenas Ángel, qué tal, lo primero, cómo estás, qué tal todo Hola Leo, qué tal, aquí encantado de estar contigo Madre mía, es que sé que no estás haciendo la voz Pero ya tiene como un tono que se parece mucho y ya me emociono, ¿sabes? No lo sé, no lo sé Vale, bueno, lo primero obviamente, hay muchísima gente que no te conoce Que conoce obviamente a Sonic, a la cara que se ve Pero obviamente esa cara tiene una voz, una voz bastante bonita, la verdad Y nada, es por presentarte un poquito para que todos los que no te conocen Sepan un poquito quién eres y a lo que te dedicas Muy bien Entonces, eso, si nos quieres contar un poquillo Ah, vale, vale, no, perdón Perdona, te he quedado flipado Sí, sí, no te preocupes ¿Qué quieres que te diga? Eh, nada, quién eres un poquito, si, algún trabajo, otro trabajo que hayas hecho Aunque no sea relacionado a Sonic Y bueno, luego ya pasamos con lo que todo el mundo quiere Con Sonic, la verdad, que estoy haciendo los juegos desde 2016, creo Cuando lo dejó Jonathan Por, bueno, por problemas personales y tal Y a partir de ahí hicimos Sonic Boom, creo Es verdad, la serie Sonic Boom, sí, sí, estaba tu voz, me acuerdo Exacto, luego también había hecho un reloblaje de Sonic Underground, creo que se llamaba Underground, sí, puede ser también Sí, y después ya pasamos a lo que son las películas Sí, bueno, a ver, con las películas, imagino A ver, claro, tú encima estarías acostumbrado A doblar a Sonic en videojuegos Bueno, al principio era la voz de Silver Que esto yo cuando lo estuve investigando y tal Me quedé un poco chocado A mí Silver también me encanta Pero, pero, y a Silver, ¿desde hace cuánto tiempo lo hacías? Porque hacías antes a Silver que a Sonic Pues si te quieres creer que no lo sé No, no, pues No tengo noción de cuando empecé a doblar a Silver Es más, además, ¿sabes qué pasa? Que nosotros cuando hacemos videojuegos Tampoco sabemos muy bien lo que estamos haciendo Sí, ¿no? Sí, porque son archivos, ¿sabes? Yo no veo nada cuando hago un videojuego Sí, claro, te ponen ahí el micrófono Exacto, el micrófono y lo pintas Entonces, a veces, bueno, es que a veces no sabes ni qué estás haciendo, la verdad Y te enteras porque preguntas Oye, ¿esto qué juego es? Juego de ma... Es un, bueno, es un delirio lo de los juegos Por eso muchas veces dicen Ostras, en el juego pasa esto, pasa lo otro Dices, bueno, esto está muy... Sí, tú... Sí, tú, ah, pues sí Si tú lo dices Dime Si no, en plan, tú estarás bueno Si tú dices que esto pasa Si tú dices que mi voz ha dicho esto en el juego Te creo, porque yo ya Sí, sí, no, yo no Y cuando haces un juego Prácticamente no te estás enterando de nada Ya te digo, porque Sí, ¿no? No ves con unas letras Y tienes algún audio Y a veces hay alguna cinemática Pero muy poquitas Entiendo Y una pregunta A raíz de esto ¿Cuál es la diferencia entre doblar una película? Porque imagino que en la película Sí que tendrás imagen de todo lo que dice el personaje, ¿no? No tiene nada que ver Es que es otro mundo Es que una película aparte El tipo de dirección del videojuego No es igual que el de la película Y la película A ver, no tenemos siempre las imágenes, ¿eh? Sí Muchas veces tenemos unos preliminares Que son un horror Yo, por ejemplo, Sony 2 La hice con un muñeco casi que no se movía No tenía boca Te pasaron un... Como la película sin editar a uno, ¿qué? Sí, es que no había nada O sea, eran bocetos Y, bueno, había trozos que sí estaban acabados Pero la expresión del muñeco no la ves casi Entiendo Bueno, vale, pues me imagino que será así o será esa Vale La primera estaba completa Sí, la primera película Ya te la pasaron... Estaba acabada Y la disfruté bastante Porque la verdad es que estaba muy bien Bueno, yo me lo pasé muy bien Sí, sí, yo también viéndola, la verdad Me he enterado de poco, la verdad Vale, tengo una preguntita de la primera película Porque, bueno, tú recordarás Que hubo un rediseño de Sonic Que salió un Sonic feo de narices, la verdad Y hubo, efectivamente Y bueno, tú doblaste primero al primer Sonic Y luego al segundo ¿Tuviste que cambiar? ¿O realmente el doblaje que hiciste para el primero ya servía? ¿Sabes lo que...? No, no, no Que va, se hizo nuevo No, no No tenía nada que ver Es que el tráiler ni siquiera era el mismo, creo Sí, no, no El tráiler cambió O sea, prácticamente Había escenas parecidas Pero nada, poca cosa No recuerdo bien Pero creo que el tráiler era diferente De todas formas Aquel Sonic era muy rarito Sí, era Te digo una cosa, eh Con el tiempo nos habríamos acabado acostumbrando Sí, sí Yo de hecho Cuando lo vi Sí que me quedó un poco raro Pero bueno También dije Voy a aceptarlo, ¿no? Aunque por suerte luego cambió Sí, sí Perfecto Y vale, bueno Tengo... Es que ahora de la película Se me está abriendo la cabeza Y me están viniendo un mogollón de preguntas Esto ya, bueno, más a nivel A nivel, imagino, profesional Lo que harás en esta película O en cualquier otra película Que hayas podido hacer Cuando tienes que trabajar O colaborar con otros actores de doblaje Tipo, por ejemplo Sonic y Tails Hablan en esta escena juntos ¿Os reúnen a los dos? ¿O lo haces un poquito Como cuadrándolo tú? No, no, no Estamos solos O sea, tú La película Te meten ahí a la cabina A ti solo Y dicen Venga, a cantar Estás solo Estás solo con el director Antes, hace muchos años Si se hacía Si estábamos juntos Los actores de doblaje Pero ahora Ya con el COVID Menos Aún menos, claro Pero No, no Vamos solos No, no Vale, entiendo Y también un poco Notas Bueno, es que claro Imagino que tú ya estás acostumbrado Porque has doblado videojuegos En los que no se ve nada Pero notas la diferencia De doblar A una A una persona Normal Porque habrás doblado también Cientos de personas A un Un bicho Que es CGI puro No tiene nada que ver A mí A ver Doblar a una persona Es mucho más complicado ¿Sí? Tú verás que cuando Cuando se le hacen cosas De que cogen a famosos Y tal Siempre ponen a dibujos Si no son a muñecos Sí, lo suelen hacer Sí Si tú pusieras A alguien famoso Doblando a una persona El contraste sería brutal ¿Vale? En un muñeco En un dibujo No se nota tan Y te permite más licencias Vale, entiendo Si tuvieran que doblar A personas Estaríamos apañados Bueno, ya pasó una vez Con una película Que se llamaba Escuela de Rock Me parece, ¿no? School of Rock Sí, sí, sé cual Sí Y bueno El pobre chaval Lo hizo como pudo Pero claro Era una cosa rarísima Sí, también También, bueno Es muy importante Tener técnica Para hacer eso Sí Entonces en un dibujo Tienes muchas más licencias En una persona Te permite lo que te permite Vale 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 Vale, tengo Bueno, ahora tengo Una pregunta súper relacionada Directamente a Sonic Y es Tú, bueno Obviamente como actor de doblaje Tendrás como diferentes formas De actuar o de interpretar Y no vas a ponerle la misma voz Aunque tu voz sea la que es No vas a poner la misma voz A Sonic Que a José Luis De la serie No sé qué Por poner un ejemplo Entonces te quería preguntar un poco Para Sonic ¿Qué haces con tu voz? O ¿Cómo lo ¿Cómo vas a interpretarlo? ¿Cómo lo encaras? ¿Sabes? Sabes que yo no No me planteo nunca nada Cuando voy a hacer a un personaje Qué curioso Me dejo llevar con lo que tengo En la pantalla Qué bien No, no Nunca pienso Voy a poner esta voz O voy a poner esta otra Sí, sí, sí No, pues Es verdad que con el tiempo Cuando ya has doblado varias veces O a un actor de imagen O a un dibujo Sí Tienes una serie de modos De hacer Que ya los tienes como incorporados Que salen Vale, sí Te sale solo, ¿no? Ya lo tienes un poco automatizado Sí, exacto Yo con Sonic Lo único que hago es Bueno, subir un poco la voz Porque al ser un dibujo Pues tiene otra actitud Otro tono Supongo que la subo un poco más Y depende si haces Otro tipo de cosas Pues la bajas Depende Vas jugando Yo no me planteo nunca Hasta que no estoy delante De lo que tengo que hacer No me planteo lo que voy a hacer Entiendo Vale, bien Es una buena Es una buena Eres más de los míos De los de como improvisar Lo que me venga Yo voy a saber en el momento Lo que hacer En vez de preparártelo También te marca mucho el director Depende de quién Sí, ¿no? Sonic 1 y Sonic 2 No están dirigidas Por el mismo director Yo ahí no sé Si hay alguna diferencia O no Un director te pide unas cosas Y otro te puede pedir otras Sí, claro O lo que parece que está bien El director te dice Oye, no Aquí vamos más Por aquí o por allá ¿Vale? Yo soy arcilla Que hagan conmigo Lo que quieran Que yo me dejo Sí, sí Un mandado Y lo que salga Quiero decir Que a mí no me importa A mí me gusta Que me dirijan Yo no soy aquellos Que dicen Hostias Sí, sí De los de No, a mí tú No me vas a decir Que A mí me encanta Que haya una persona Que tenga un criterio Incluso Aunque sea Opuesto al mío Me da lo mismo Para ver si Bueno Para sacar cosas Es la única manera Sí, claro En ese sentido Pues eres profesional Y bueno Y eso obviamente Siempre está bien Y bueno A raíz de esto O de todo lo que es Como la forma En la que encaras Interpretar a un personaje Te quiero preguntar Por un momento de la película Que a mí me ilusionó mucho Alerta, spoilers Para todos los que no lo hayáis visto Cuando llega el momento De que parece que Sonic Va a morir finalmente Que lo van a aplastar y tal Y se reúnen las esmeraldas Se transforma Y bueno Ahí ya tienes que ser Como un Super Sonic Un Sonic más fuerte Más bestia Más... Claro, no sé si Si eso tú a nivel Dijiste Claro, a la hora De encararlo Porque no lo piensas Vas directamente Dijiste Bueno, ahora tengo que dar Aquí unos Porque bueno Yo en la película Sonic Era un Era el típico Rockero de los 80 Que vamos Que lleva unos aires Que dices Este tío es Dios ¿Sabes? Tú lo ves Bueno, yo Ahora me has dejado Con el culo al aire Porque no sé Porque no A ver, sé que se convierte En Super Sonic Pero claro, yo no he visto Toda la película Yo hablo cuando Cuando sale Super Sonic Sí, sí, claro Dice, a ver Poquito Que yo recuerde Tengo que volver a verla Porque claro Ya la vi hace un par de semanas En la Premiere Claro, yo no he visto la peli O sea, tú Anda, que O sea, hablaste Sin realmente saber Que era Super Sonic Sí, sí Sé que sale como Super Sonic Pero no recordaba Si hablaba Como Super Sonic Ahora mismo no lo recordaba Sí, sí, sí A ver, que yo recuerde Si tiene dos frasecillas Ya, mira Piensa que son Me parece que tenía 176 la película ¿Vale? Más o menos Madre mía Son los trozos En los que se divide En los diálogos ¿Vale? Entonces yo me pongo Por la mañana Hasta por la noche Esta película Se hace De una tanda De una tirada ¿Vale? Madre mía Sí, sí Qué locura A tarde Pues a la hora que sea Yo normalmente Siempre son dos jornadas Cuando te acabo ¿Te quieres creer? Que no me acuerdo de nada De lo que he hecho Madre mía A ver, lo entiendo Vamos en modo automático O sea, yo no he visto nada Sí, sí, sí Antes de poder hacer la película Yo llego Me encuentro con el diálogo Lo ensayo Y lo suelto Buah, qué pasada Yo no he visto una preparación anterior Ni he visto la película Siquiera Qué locura Sí, sí Como si ya te digo ¿Qué te pareció doblar el momento Con Tails? Y tú ¿Cómo? ¿Qué momento? Claro, es que Claro, si le hubiese visto la película O lo hubiese visto un par Quiero decir Pues entonces ya Tengo una noción más De lo que me estás hablando ¿No? Pero Uy, más o menos Tengo la estructura De lo que he hecho Pero ahora mismo En ese momento Sé que es más al final de la película Pero no lo recuerdo Sí, era prácticamente Bueno, sí No es el final justo Pero un pelín antes del final Cuánto cabreaba ya Sí, efectivamente Tenía un par de frases Seguramente te dijeron Díaz te enfadado Y era bastante más serio No, no, no No, no, no me lo digan Vale, vale O sea, tú lo viste y dijiste Vale Aquí tengo que decir Caragüevo de otra forma Lo tengo que A mí me gusta El Sonic cabreado me gusta El tierno también, ¿eh? Sí, sí Además hay momentos en la película O sea, bueno En esta película en concreto Tuviste momentos de todo O sea, tuviste que decir Mira, este de reírnos De partirnos aquí el culo Estos de más tristes Esto aquí Bueno, te lo da el muñeco, ¿eh? Sí, ¿no? Como bail Yo lo que pasa es que Me dejo ir bastante Y bueno Sí, es verdad que yo me gusta Me gusta lo que hago Sonic me gusta Me gusta como personaje Es decir, como al doblarlo Me lo paso bien Me parece entrañable Me parece súper mono Son aquellas cosas Que te dan ganas de abrazarlo, ¿no? Sí, sí Hay momentos que Me gusta cuando me pone cabrón Y una parte está más Más empoderado Que en la primera, creo Sí, sí, sí No, eso por supuesto Sí, bueno Y los momentos de reírse De Robotnik Que los tiene en toda la película Esos también Tienes que disfrutarlos, ¿no? Sí, sí, sí Yo me lo paso bomba Lo que pasa es que El problema es que Lo hacemos muy a Venga, venga, venga Vamos muy a piñón Y entonces, a ver No tienes tiempo De disfrutarlo mucho Entiendo Vamos muy a chaco La verdad, ¿eh? Sí, es Llegas y venga Te dicen Tienes que salir de aquí Con la película doblada Y no te vuelvo a ver el pelo ya Exacto Y además Meterla en unas fechas Que a lo mejor No te va nada bien Porque no es que no Te avisen con mucho tiempo Oye, ya Que la vamos a hacer Pim, pam Oye, pa Que viene el director de Madrid Y no sé qué No sé cuánto Pues entonces Tienes que cuadrar fechas Cuando además Ya estás haciendo Otras cosas Y hay que hacerlo ya Y entonces Bueno, es un poquito Como de loco, ¿sabes? Sí, sí, no Bueno, ahí también se ve Que ser actor de doblaje No es un No es un trabajo fácil Y por lo que tengo entendido Tampoco es un trabajo Muy agradecido, ¿no? Es algo A ver, a mí me gusta Mi trabajo Yo me lo paso muy bien Con mi trabajo Pero trabajamos Muchas horas Sí, ¿verdad? Con muchas horas Metido en una sala A oscuras Con una pantalla Y un texto Que tienes que hacer Que sea, pues Coherente, real Con lo que sea creíble Sí, eso Eso es complicado Desde luego Eso es complicado Vale Y Bueno, pues amigos Esa ha sido La llamada con Sonic La película Estáis locos, ¿verdad? Yo también estoy flipando De la cabeza Esto es una completa locura Y desde luego Tenemos la segunda parte Hablando de muchas más cosas De lo que significa ser Sonic De en qué próximas películas Va a aparecer Nos suelta Una especie de spoiler De Sonic 3 O sea que Bueno, spoiler Nos suelta información De Sonic 3 O sea que Estad muy, pero que muy atentos A la pedazo de conversación Que subiré mañana Muchas gracias a todos Por haberme apoyado Muchas gracias por haberme acompañado Hasta este camino Sin vosotros No hubiera sido posible Que Sonic La película Estuviera aquí Hablando con nosotros Que ha sido una completa locura Y os tengo que decir Que vayáis también Al canal de Sergi Sergi va a tener otra entrevista Con él Una llamadita con él Hablarán de otras cosas Así que bueno Si queréis escucharle más Podéis hacerlo en el canal de Sergi Que también tenéis en la descripción Gracias de corazón ángel Por acceder a esto Y nos vemos mañana Con la segunda parte de la llamada Deja tu like Suscríbete al canal Activa la campanita Y prepárate para el mensaje Que nos dejó a todos nosotros Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!